CULTURA La escritora y catedrática Olimpia Guevara también participará en la presentación de la edición tlaxcalteca. Y también estará con nosotros la maestra Olimpia Guevara, especialista en el teatro mexicano, y lo presentaremos a las 12 de la tarde, aquí en este espacio, como dije, en la Caja Negra, y los invitamos a que se acerquen porque mañana a la gente que asista vamos a obcecarles un ejemplar del libro narraturgia. Un libro que contiene los trabajos de los escritores participantes en el taller que impartió Legón en meses pasados. Sobre todo es un material didáctico, porque uno se acerca a las librerías y no existen realmente muchas publicaciones o algunas publicaciones en cuanto a la narraturgia. La narraturgia es una derivación del teatro en su búsqueda, digamos, un nuevo derrotero de principios del siglo XXI. La cita es en el Centro de las Artes este sábado 17 de diciembre a las 12 horas en San Luis Dafiza, Quito. Para el Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.